¡Rico huele! ¡Wow! Hola amigos, bienvenidos a otro programa más de Sabores del Mundo. Yo soy el chef Pedro Laniz, chef de gastronomía internacional. Y hoy les traemos un rico plato que es el pez espada a la picata y un postre que es el penacota italiano. Nos llegaremos a un evento culinario donde más de 300 chefs dan su talento y tiempo a un evento de reproducción para Quantum House, que es un lugar donde sin costo alguno le dan hospedaje a las familias cuando tienen algún niño enfermo en un hospital. Una pequeña entrevista con la encargada de este bello proyecto que es Quantum House y para finalizar nos llegamos a la grabación de High School de mi hija que fue en el Bank United en Miami. Sin más, nos vamos con Cassandra y Melecia a este evento de Chefs. Hola, bienvenidos a Sabores del Mundo. Yo soy Cassandra Apomen y estamos en Travel Center. Aquí tengo al Chef Sims, es chef ejecutivo del Breakers. Chef Sims, ¿cómo está? ¿Cuánto tiempo tiene cocinando? Bueno, ha sido honrado de ser parte de este evento y ha sido invitado como ocho años. Y hemos estado ayudándolos desde hace esos años y nos unimos a ellos para recaudar fondos. Aquí a la casa Quantum House para este programa que tienen donde ellos se encargan de ayudar a las familias que están batallando por momentos en su vida, que tienen algún accidente de carro, quizás sus hijos estén en coma o están enfermos. Y esta casa los traen, los acogen y les dan un lugar donde quedarse, les dan de comer y las familias pues pueden estar mucho mejor. Si no tienen que viajar, les dan una oficina, les dan espacio y es un lugar fenomenal para asistir a esas familias. Tenemos como 300 invitados esta noche. Tenemos más de 100 chefs cocinándoles a estas 300 personas y será un evento grandioso. Lo que es anusual de este evento, para cada curso, tenemos cinco chefs para cada curso, cinco platos para cada mesa y una variedad de comida hecha por chefs talentosos. Muchas gracias, chef. Es un honor poder comer su comida. Gracias, chef. Hola, amigos. Soy Melesia de Estrella TV, ayudando aquí con Sabores del Mundo y estoy aquí visitando con Ralph Figueroa. Él es uno de los chefs de The Breakers. Ralph, ¿qué estás haciendo aquí? What are you making? Aquí estamos haciendo un salmón que está hecho gravlax con un panna cotta. El panna cotta está con horseradish, pero yo le puse el pickle con los beets y todo y empecé con un compressed cucumber. Y después también le puse también unos pedacitos de pan y lo terminé ahí con un base oil. Quantum House es un lugar bello donde le dan hospedaje a las familias que tienen algún enfermo, a que tengan la comida necesaria para pasar ese amargo momento de una mejor manera. Nos llegamos allí y hablamos con Roberta, la encargada del lugar, y ella nos dijo lo siguiente. Dígame acerca de la Quantum House, ¿qué es? ¿Y cómo la gente puede llegar aquí? ¿Y por qué la gente llega aquí? Quantum House es el hospital local de hospedaje para las familias que están necesitadas, que tienen un niño enfermo. Porque tienen algún niño enfermo o porque vienen a la Florida por alguna razón al hospital. Y aquí en esta Quantum House, la gente es referida por medio del doctor o se comunican directamente con otros. pero tiene que ser usualmente el doctor a quien lo refiere. La gente viene de todos lados. Puede venir de la esquina o puede venir de otro país. Ahorita tenemos una familia de Milán. Tenemos una familia de Irlanda. Viene de todos lados. Y esto es un lugar donde se pueden quedar y no tienen que pagar. Sí, las familias cuando llegan aquí, nosotros les proveemos todo. Les damos un lugar donde se quedarse. Les damos mucho amor y compasión. Comida y mucha comida. Sobre todo es algo aquí maravilloso que todo el mundo viene aquí y viene y hace comida para ellos. Dan su tiempo y es fenomenal. Las comidas son muy buenas. Las familias regresan y van al hospital y se quedan aquí el tiempo que sea. Puede quedarse por mucho tiempo o unos días. Y pueden relajarse aquí. ¿Cuánto tiempo han estado aquí? Bueno, estamos celebrando hasta 15 años ya. Bueno, estás celebrando a tu quinceañera. Sí, nosotros la llamamos quinceañera. Nosotros no tenemos vestidos grandes, pero es un lugar, estamos celebrando los 15 años. Y esa es la única casa que está entre Forrader y Orlando. Como 200 millas radio. ¿Cuántas familias puedes acomodar aquí? Sí, nosotros, bueno, hace seis meses podríamos nada más tener 10 familias, pero acabamos de renovar este lugar y podemos acoger 35 familias por la noche. Díganme más acerca de cómo la gente puede comunicar con ustedes y donar. Oh, sí, el sitio web es quantumhouse.org y si tienes un lugar donde quedarte o tienes algún referro del hospital y nosotros te podemos guiar y orientar a cómo quedarte aquí. Los voluntarios son los que en realidad son los que hacen el trabajo. Ellos vienen aquí y ayudan a todas las familias. Y como voluntarios pueden también venir aquí con las familias, con las iglesias, por ejemplo, pueden venir a ayudar y dar su tiempo. Soy Chef Pedro. Vamos a volver. Gracias. Un cocinero que prueba todo y viaja a lugares remotos para que descubramos esos sorprendentes tesoros gastronómicos. Pedro Alaniz cocina con los productos locales más frescos, haciendo un recorrido por la riqueza gastronómica de Estados Unidos, Europa, México, Canadá y Asia. Sabores del Mundo nos dará consejos para mantenernos sanos. Sabores del Mundo. La comida nos une. Cada imagen es única y no tiene precio porque tú nunca vas a ser la misma persona que eres hoy. Por eso mi objetivo es capturar esos momentos en el tiempo para que siempre tú los tengas y los puedas compartir. La fotografía y el video profesional es más que una simple compra. Es una inversión hermosa. Agdiel Photography and Videography tiene la mejor calidad y precios en el sur de la Florida. Llámanos y reserva tu evento ahora. ¡Gracias! 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 a sazonar un poquito de un poquito de este pimentón un poquito de sal sal de mar ahí poquito nada más para que agarre el de este lo que vamos a hacer aquí es poner una harina por ambos lados ok así esto nos va a ayudar para cuando lo sufrimos en el aceite que de un color pero fenomenal hermoso bueno acá tenemos espárragos pimentón tenemos zanahorias y tenemos capers puedes conseguir una tienda son unas bolitas que dan mucho sabor al este esto va a ser picata entonces lo que vamos a citar ahora tenemos aquí los espárragos crudos que tengo agua hirviendo ok vamos a ponerlos a que se empiecen a cocinar vamos a agregar el aceite de olivo bien importante aceite de olivo oro líquido bueno vamos a picar el este es el chalo de salote como un cebollín fuerte que está la rico sabor al al a la salsa picante que vamos a hacer todo el tiempo que va a ser picata vas a tener que usar esta clase de cebollita que es el chalote secreto del pescado para que se dore bien bonito tiene que estar y caliente caliente es esa esa cazuela por si lo pones frío se te va a pegar entonces claro sartén ya voy a poner el pez ahí ok vamos a hacer los dos y ahí lo voy a dejar la santa es un sartén amplio entonces acá de este lado vamos a empezar a cocinar nuestro fétula de maíz que es polenta en italiano o cornmeal en inglés o aceite o maíz molido nosotros lo deseamos esto es bien sencillo comentar nada más una taza y media de agua ahí taza y media de agua le vamos a poner vamos a poner ahí este un poquito de sal ok y vamos a agregar nuestra nuestra fétula de maíz así suavecito no tanto como media taza realmente se lleva por media taza de fétula de maíz se lleva como dos tazas de agua puedes observar se va a ser súper súper espeso porque esta base nuestra base de nuestra cama de lo que se llama aquí el el estar para nuestro pescado pero vamos a ver qué volteamos ya pero es que correr su color agarró pues le falta un poquito más de color un poquito más esto seguimos moviendo acá no está nuestro país molido o fécula de maíz es ahí que vamos a voltear esto vamos a voltearlo ahora sí ahí está se va cocinando vamos a mover acá los espárragos que se vayan cocinando se cocina más o menos como tres o cuatro minutos con el agua el pescado espada es muy rico en estos guisos vamos a agregar aquí nuestro chalotes aquí arriba así ok y le vamos a nuestro chile rojo para darle un poquito de color ahora sí ya pongo los chalotes aquí en el aceite para que empiecen a cocinar ahora vamos a agregar el vino antes que nos hagan duro a la piccata ahí está el vino el vino blanco regular y ahora le vamos a agregar los capers ok más o menos ellos dicen así mira con bolitas pequeñas ok lo dejamos reducir le vamos a agregar un poquito de mantequilla ok vamos a ponerse la toda porque esto va a hacer que se reduzca y le dé sabor riquísimo que estamos buscando ya estamos aquí combinando este plato delicioso que es el pez de espada a la picata y vamos a asamblarlo ahora sí el secreto viene siendo asamblarlo entonces tenemos acá nuestra fécula de maíz que tenemos aquí ya lo cocinamos mire cómo queda la textura vamos a hacer un vamos a ponerlo acá en el platito aquí en medio vamos a agarrar nuestro nuestros vegetales ya están cocidos acá ok vamos a ponerlos así ahora vamos a agarrar nuestro pedazo de pescado ok ahora vamos a ponerle un poquito de salsita de la que hicimos aquí la salsa picata ok así poquito nada más acá tenemos nuestro nuestras zanahoria de espagueti un poquito de chile morrón también que tenemos acá para darles el contraste de colores y sabores ok y entonces vamos ahora a ponerle una florecita ahí lo tienen amigos así de sencillo un plato fácil rápido de hacer comida muy muy buena saludable y pues qué más con un pez de espada bueno yo soy el chef espero de mis y quédense ahí que ya volvemos cada imagen es única y no tiene precio porque tú nunca vas a ser la misma persona que eres hoy por eso mi objetivo es capturar esos momentos en el tiempo para que siempre tú los tengas y los puedas compartir la fotografía y el video profesional es más que una simple compra es una inversión hermosa Agdiel Photography and Videography tiene la mejor calidad y precios en el sur de la Florida llámanos y reserva tu evento ahora un cocinero que prueba todo y viaja a lugares remotos para que descubramos esos sorprendentes tesoros gastronómicos Pedro Alaniz cocina con los productos locales más frescos haciendo un recorrido por la riqueza gastronómica de Estados Unidos Europa México Canadá y Asia Sabores del Mundo nos dará consejos para mantenernos sanos Sabores del Mundo la comida nos une ¡Gracias! 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 Y tenemos acá las fresas y el azúcar Entonces primero que nada es agregar la crema para calentarla Ok Ahí está La vamos a poner ahí a que se caliente Y vamos a agregar una media taza de azúcar Vamos a escalar ahí un poco de dulce Ahora e traemos un poquito de vainilla extra Vamos a agregarle ahí un poquito para que agarre el sabor. Y vamos a mezclar. Se integra ahí el sabor de la vainilla. Entonces, la idea aquí es, ya agarro el irbor, es nomás traerlo al irbor y apagarlo. Ya lo apago, ya sale el irbor ahí. Y eso le puedes poner cualquier clase de sabor. Puedes ponerle, en este caso yo lo puedo hacer así de vainilla, pero le voy a poner un poco de fresa arriba para dar ese sabor de fresa. Esta es una, básicamente lo que es, esta es una gelatina, que es lo que ustedes compran en las tiendas para hacer gelatina de limón. Tiene siendo lo mismo, pero estas son hechas en hojas. Estas sin sabor. Vamos ahora a agregar a nuestras tajitas, que van a ser nuestros recipientes, estas. Entonces, le voy a poner un poquito de aceite aquí. Un poquito de aceite, así. Un poquito de aceite. Y le voy a poner un poquito de azúcar. De esa manera, cuando yo los ponga en el refrigerador, salen bien suavemente. Porque el azúcar ayuda a que salgan de ellos, ¿ok? Ya nuestra gelatina está blandita. Por aproximadamente 3, 4 minutos para hacerse blandita. Pero también como voy a hacer, voy a hacer la salsita de fresa. Voy a poner aquí un poquito de fresas, porque eso es lo que va a decorar. Voy a hacer la salsita de fresa. Vamos a poner allí, para hacer nuestra salsa. Unas 3, 4 fresas. Vamos a ponerle un poquito de azúcar. Como dice el dominicano, un chin. Ponemos un poquito de agua aquí. La misma agua no tiene nada que ver. Así. Y la dejamos que se cocine. Entonces, así queda más o menos. Pueden observar, bien blandito. Entonces, esto lo agrego acá a nuestra mezcla. Y es lo más lo que se derrita. Así. Ahí está la penacora de vainilla. Recuerden que ustedes pueden agregarle cualquier clase de sabor, de colorante, de colores. Pero lo que vamos a hacer aquí es traerla. Y la vamos a vaciar en nuestras tajitas. Vamos a ver. Vamos a hacer unas 6, 8. De allí, vamos directamente al refrigerador y a meterlas. De ahí que se queden por 30 minutos. Y ya solo se van a empezar. Ahora, si quieres que apresurarlas, puedes ponerlas en el freezer. Ahí se cocinan más rápido, ¿ok? Recuerden que las metimos al refrigerador. O sea, aproximadamente una hora. Bueno, pues ahora ya tenemos aquí. Vamos a ponerle un cuchillo en el edificio. Así. ¿Ok? Y ya está listo para salir. Ahí está. Ahora vamos a ponerle las fresas. ¿Recuerdan las fresas aquellas que pusimos ahí a calentar? Eso es lo que vamos a poner aquí alrededor. Así de fácil. Una penacota con fresas. ¿Ok? Vean eso que ricura. Que belleza. Y ahora vamos a culminar con un poquito de menta. Ahí. Y ahí lo tienen. Mi gente, esto es el penacota italiano. Bueno, que es ahí que ya volvemos. Con sabores del mundo. Cada imagen es única y no tiene precio. Porque tú nunca vas a ser la misma persona que eres hoy. Por eso mi objetivo es capturar esos momentos en el tiempo. Para que siempre tú los tengas y los puedas compartir. La fotografía y el video profesional es más que una simple compra. Es una inversión hermosa. Agdiel Photography and Videography tiene la mejor calidad y precios en el sur de la Florida. Llámanos y reserva tu evento ahora. Un cocinero que prueba todo y viaja a lugares remotos para que descubramos esos sorprendentes tesoros gastronómicos. Pedro Alaniz cocina con los productos locales más frescos. Haciendo un recorrido por la riqueza gastronómica de Estados Unidos, Europa, México, Canadá y Asia. Sabores del Mundo nos dará consejos para mantenernos sanos. Sabores del Mundo. La comida nos une. Sabores del Mundo nos dará consejos para mantenernos sanos. Hace unos días nos llegamos al Banque Unaire de Miami para ver lo que sucedió. Sin más, una pequeña reseña de lo que allí pasó. Bueno, amigos, nos fuimos a ver a nuestra hija Esmeralda Alaniz graduarse en el Banque Unaire de Miami. Bueno, pues les cuento que Esmeralda tiene 18 años y como ustedes saben, es tiempo de graduación. Y esos niños de verdad de Southgate, de la escuela de Southgate en Homestead, se dieron cita aquí en el Banque Unaire. Más de 500 niños y niñas se graduaron. Fue un día muy emotivo, con mucha prensa pudimos llegar a los que fue el backstage y ser parte de este gran evento. Como ustedes pueden observar, mi hija estaba enfrente de mí, así que yo podía hacer las preguntas que yo quería directamente sin ningún problema. Es muy importante apoyar a nuestros hijos para que ellos lleguen a graduarse desde pequeños, guiarlos, educarlos y decirles que es bien importante graduarse. Mi hija es la primera, tiene 18 años, que se gradúa de la high school. Y este evento de Banque Unaire de verdad que trajo a muchas celebridades de las escuelas y también a muchos medios, muchos medios de comunicación. Esmeralda se graduó con un GPA muy alto, además fue honrada por el Miami Herald con un premio por el alto GPA que tuvo, o sea, el alto puntaje que tuvo. Muy contenta, muy feliz, mostró su diploma, su high school diploma, su placa, todos muy contentos. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado. Recuerden que estamos aquí todas las semanas por este mismo canal a esta misma hora de siempre. Con un rico y aparentoso plato, yo soy Eche, Pedro Ramiz. Nos vemos pronto, chao. ¡Suscríbete al canal!